Y ve nada más, que delicia de pastel de yogurt, exquisito, queda fantástico, wow, espero lo prepares porque sabes que te va a fascinar este pastel de yogurt con miel. Hola amigos y para esta tarta super rápida de yogurt y miel, es super fácil, queda deliciosa y es extremadamente exquisita, vean nada más, aquí tengo una taza de yogurt, este yogurt recuerda que el mío no tiene azúcar ni tiene tampoco grasa, está endulzado y tú puedes utilizar el yogurt griego, el yogurt de tu preferencia. Que queda fantástico, es una tarta super saludable y perfecta, esto es una taza como te digo, al cual, vamos a agregar, dos huevos, Aquí tengo mi miel orgánica, miel de abeja, te voy a agregar, una cucharada bien colmada de la miel, puesto que mi yogurt ya está endulzado con estevia, pero tú puedes agregar las cucharadas que necesites. Entonces, en cuanto pruebes la mezcla, una vez batido, verás que tanta miel necesitas, y mola. A esto, a esto lo voy a mezclar, son tan poquitos ingredientes y queda tan fabulosa, que va a ser la preferida de tu familia, esta tarta maravillosa de yogurt y miel, que se hace tan rápidamente. Ve nada más, esponja por la miel, ve nada más que densidad de mezcla, tan fantástica. Una vez super batido, vamos a agregarle, cinco cucharadas de harina de avena, puede ser harina de almendras. Lo voy a dividir en tres secciones, para ir integrando perfectamente. Tiene una densidad, super deliciosa, está super cremoso. Y mezclamos. Y listo. Aquí tengo este molde, que mide 12 centímetros de diámetro, por 7 de altura, al cual le puse un papel de aluminio, al fondo del lado brillante, al cual no tiene toxicidad con los alimentos, y le unté de nuevo aceite de coco. Vamos a agregar lo que viene siendo nuestra mezcla, tan fácil y tan saludable, al cual se va a ir a 180 grados, de unos 25 a 30 minutos, en cuanto veas que está esponjoso, huela rico, introduzcas un palillo al centro y este salga seco, significará que ya está. Y perfectamente. Y perfectamente. Listo. Aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos, introduzco a él, cierro, y programo mi tiempo. Perfectamente. Y bien, ya lo tenemos. Lo dejé enfriar, lo separé de los lados, lo volvé a meter al refrigerador, a que estuviera más frío, y otra vez lo saqué. Y aquí lo tenemos. Y ahorita lo voy a voltear. Y perfecto. Y perfecto. Le agregamos un poquito de nuestra miel exquisita de abeja. Vean nada más que delicia de miel. Orgánica. Que le va a dar otro toque totalmente cítrico y delicioso. Y vean nada más que delicia. Y ahora vamos a partir este exquisito pastel. Pastel de yogurt. Mega exquisito, delicioso. No nos saben con miel. Tiene un sabor cítrico totalmente rico. Y lo colocamos para probar. Y bien, vamos a probar esta delicia. Vean nada más. Wow. Mmm. Cremoso y exquisito. Y lo vamos a probar. Mmm. Delicia de pastel de yogurt y miel. Que te va a encantar, con pocos ingredientes. Y súper súper saludable. Y espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más. Que son súper súper saludables. Te veo en el siguiente video. Y muchas gracias. Espero lo prepares porque queda fantástico. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!